Muchas gracias, señor presidente, señorías. El Parque Tecnológico de León acoge un importante número de empresas TIC y del sector farmacéutico y biotecnológico principalmente. Y ha visto como el número de trabajadores no ha parado de crecer desde su apertura en el año 2008. De hecho, hoy en día más de 1.400 profesionales, en gran medida con perfiles profesionales altamente cualificados, trabajan en este polo tractor de talento, un crecimiento de un 15% solo en los dos últimos años. Nada mejor que evitar la fuga de los profesionales de esta tierra para no tener que lamentar la sangría poblacional a la que asistimos. Y es que este parque tecnológico ha tenido un crecimiento continuo, sólido y muy focalizado en estos sectores de los que he hablado y que se encuentran perfectamente alineados con las potencialidades de las universidades de Castilla y León. Un clarísimo ejemplo de colaboración público-privada que no termina con la incorporación de profesionales al mercado de trabajo, sino que continúa en la mejora continua vía I+, D+, I con acuerdos firmados en ámbitos muy diversos. Hoy en día se encuentra prácticamente sin espacio disponible para alquilar en el edificio de usos múltiples y la oferta de suelo en compra es ya limitada para según qué tamaño de parcelas. Nos encontramos a las puertas de una crisis económica y social sin precedentes. No podemos perder la oportunidad de que empresas de alto valor añadido se instalen en la provincia de León por falta de espacio. No podemos esperar, necesitamos ampliar ya el espacio disponible del Parque Tecnológico de León, pues después de 12 años se ha quedado pequeño. Los ciudadanos de Castilla y León, porque esto es bueno para toda la comunidad, hoy están muy pendientes de la contestación que hoy les demos. No podemos dejar pasar una oportunidad así. Por ello, ¿qué medidas plantea el Ejecutivo Autonómico de cara a abordar de la manera más rápida y eficiente la ampliación del Parque Tecnológico de León? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, coincido claramente con usted en su triple análisis que hace, en la evolución de la utilización del Parque Tecnológico de León en los últimos años, en el hecho de que se ha quedado pequeño como consecuencia de este mayor uso y en la oportunidad de avanzar hacia su ampliación. Es verdad que desde que se puso en marcha, como usted ha dicho, en el año 2008, es continuo el número de empresas que allí se han instalado y las 34 que hay hoy en día dan empleo a ese número relevante de centenares de puestos de trabajo muy bien cualificados. Y simplemente un dato, solo en el último año, la cifra de negocio de estas empresas ascendió a 104 millones de euros. Efectivamente, el espacio disponible se ha quedado ya pequeño, se ha ocupado más del 75% del terreno, las obras que están ya en marcha o parcelas vendidas suponen un 5% adicional, de tal forma que el terreno supone apenas el 20% el que está disponible y, como usted señala, determinadas parcelas de ciertos tamaños son ya prácticamente existentes. Si a eso unimos, como usted ha señalado, que en el edificio de esos múltiples la ocupación ya alcanza el 90% y que hay un espacio de co-working, es muy importante señalar varios hechos. Primero, que fue muy oportuno poner en marcha esta instalación en León, que la utilización de la misma se ha correspondido incluso por encima de las expectativas que se habían previsto y que incluso en los últimos años la ampliación de la utilización ha sido creciente. En el año 2014, por poner un ejemplo, hace solo seis años había allí 16 empresas o hoy son 34. Por eso, nosotros hemos planteado al Ayuntamiento de León la ampliación de esta superficie, de este parque tecnológico y lo hemos hecho con las mismas condiciones y características con las que se constituyó por aquel año 2008. En la idea de que el Ayuntamiento haga las dos tareas que le corresponden, es decir, disponer del suelo y realizar las calificaciones urbanísticas correspondientes desde el punto de vista de su utilización y la Junta de Castilla y León haría las dos cuestiones que nos corresponden que quizás son las más relevantes, que es la inversión para la urbanización del suelo. Hay que recordar que la inversión primera que se puso en marcha en aquel año fueron 15 millones de euros. Estaríamos dispuestos a abordar las inversiones para la urbanización de ese suelo y, en segundo lugar, la promoción de ese suelo para su venta, para la instalación de empresas de León, que ha dado lugar al número que hoy disponemos en este momento. Yo, en ese sentido, escribí ya una carta solicitando ese suelo al alcalde de León el pasado mes de junio, en concreto el 30 de junio, y la carta está a su disposición por si desea examinarla. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene las hechas públicas, las que hoy nos ha transmitido aquí en directo. Mismamente las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León en su visita a la ciudad de León este mismo enero, asegurando la ampliación del parque tecnológico, y esperamos ver nuevos pasos en este sentido. Estoy 100% seguro de que lo veremos en breve plazo. Pero aparte de la ampliación, en un marco temporal más elevado, necesitamos soluciones lo más rápidas posibles. Tenemos alternativas en la mesa, sobre todo vinculadas a la ampliación del espacio de vivero de empresas, el coworking y las oficinas, que ahora están en el edificio de usos múltiples, al 90%, como bien ha dicho, y que además es el elemento que más constriñe la creación de nuevos puestos de trabajo. Y dentro de estas alternativas, quería señalar la posibilidad de usar el edificio que albergaba los servicios centrales de la antigua Caja España, y que ahora se encuentra prácticamente vacío. Un convenio de colaboración con Unicaja permitiría dar un uso a una magnífica infraestructura que podría estar vinculada de manera directa con el parque tecnológico. Sin duda, una alternativa rápida, eficiente y también demandada por las empresas del parque. Pero además de lo anterior, no nos podemos olvidar de otros asuntos no menores, como la conexión directa del parque a la Ronda Sur de León, que supondría un acceso de calidad a las vías de alta capacidad y el acercamiento del aeropuerto, o la mejora de la señalización en la ciudad para facilitar la llegada de las constantes visitas de personas ajenas al parque. Son viejas reclamaciones de las empresas del parque tecnológico a las que estoy seguro la Junta tomará buena nota para resolver a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Para su turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias. Estar apuntando hace unos minutos respecto del Parque Tecnológico de León, lo podemos decir del polígono empresarial Villadangos del Páramo, que lógicamente, a pesar de su extensión, pues está pronto a estar casi completo en su utilización y es necesaria una ampliación y ahí estamos trabajando tanto con el Ayuntamiento de Villadangos como en este caso también con las juntas vecinales correspondientes. Muchas gracias. Gracias.